Hola a todos y a todas sean cordialmente bienvenidos a otro nuevo video en el canal Soy Marcela González y aprovechando que estoy bajando toda la calle de San Marcos porque no pude, de verdad no me atreví, no tuve el valor de cruzarme la autopista para buscar un transporte que me llevara a Santiago Texacoalgos porque en el momento en que estoy ahorita sobre la democracia es de que se está realizando el desfile del Correo en el municipio de San Marcos en honor de San Marcos Evangelista pero, ¿por qué no aprovechamos aunque sea unos minutos para visitar los campos de feria aquí en el municipio de San Marcos? si tienen tiempo para visitarlos en los poquitos días que restan de la fiesta pero quiero aprovechar unos minutos antes de ir a terminar del sur a buscar mi transporte ¡Dios de los poquitas para visitar los campos de feria incluidas las gee Nicolас? ¡Juntos! ¡ 술 de nuestro bush! ¡ Contentos! SiChe, venideros si tuve poquitos ¡Qué grande! ¡Suscríbete! 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 Bien, este es el campo de la feria que se encuentra a cercanías del complejo educativo Nuestra Señora del Rosario y la maxidespensa. Si logramos alcanzar a ver que hay Chicago, si hay espacio para un carrusel, además de las ventas de dulces típicos de feria. Para ser un espacio pequeño, ¿tiene algo de funcionalidad? Bien, para como estoy viendo a esta hora, ya son casi las 6 de la tarde y el desfile ya ha finalizado. Pero, con la dificultad es de que en el momento que estoy grabando este video, no están circulando buses y microbuses de la ruta 21. Por eso es que tuve que bajar toda la calle, pero no importó mucho porque sinceramente quería ver el trayecto de cómo va el desfile y también ver a mis amigos. Lo bueno de todo esto es de que poder convivir con mis amigos en un evento como este es bien gratificante. Ok, como podemos apreciar, más al fondo. Ay, perdonen que estén moviendo mucho, pero no sé por qué hoy mi estabilizador no quiere cooperar. Miren lo lleno que está y eso que ya bastante gente ya se ha marchado. Esto es lo que casi no podemos ver después de un desfile tan grande como el que fue el desfile del Correo de San Marcos. Solo me acuerdo del día que vine para el desfile navideño, pero la diferencia es que todo estaba muy oscuro. Muy bien, estoy llegando ahorita a donde está la nueva plaza de San Marcos. Enfrente está el predio de la feria de San Marcos. Bien, este es el predio de la feria de San Marcos. Ustedes al aprecio cuando hemos formado la feria de San Marcos... 199, 400 explained by Flavio de San Marcos Está 교 Quintero del Payón Un dólar, tres dólares, tenemos un dólar, un dólar... ...tenemos un dólar, tres dólares, tenemos un dólar... ...se vuelve a preguntar y preguntar... ...tudo, se vende a la vida, las vendí a la vida... ...y, no se vende a la vida, no se vende a la vida... ...y, elote, se vende a las cosas... ...me querían en un... ¡Gracias! 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 ¿Qué es la herencia? 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 ¿Qué es la herencia?